¡Muy buenos días, Montecarlo! ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Magazine de Verano. Estamos en vivo en la pantalla de Canal 5, mediodía en este martes en nuestra provincia, en nuestra localidad, con tiempo nublado. La verdad que no hace tanto calor, está lindo, pero el tiempo está amenazando con lluvia, así que vamos a ver qué pasa en el transcurso de la tarde. Nosotros tenemos mucha información para compartir con usted, tenemos información del ámbito provincial, también de nuestra localidad, y por supuesto tenemos música, Facebook, todo para que nos acompañen hasta las 13 horas. Pasaron algunos minutos de las 12 del mediodía, y como lo adelanté ayer, hoy vamos a compartir una entrevista que el gobernador Morís Clos el fin de semana le entregó a el diario La Nación. Una entrevista bastante extensa, nosotros la resumimos en las 7 preguntas claves o más importantes que tuvo que responder el gobernador Morís Clos, que por cierto deja entrever un montón de cuestiones, fundamentalmente desde el ámbito político, la posición que está tomando el gobierno provincial renovador con respecto a la relación de gobierno nacional. De hecho hay muchas interrogantes para ir respondiendo. La última vez que estuvo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Misiones, por ejemplo, no estuvo presente en el acto Carlos Rovira, el presidente de la Cámara de Diputados de Misiones, que también es un mensaje claro. Ahora Clos critica de alguna manera al gobierno nacional porque considera que no se están haciendo bien algunas cosas. Vamos a compartir este informe que es un tanto extenso, preste atención y escuche con claridad lo que responde Clos a cada una de las 7 preguntas que le realizó el diario La Nación. La mayoría de las provincias arrastran dificultades financieras. ¿Hay mala gestión de los gobernadores o un problema estructural de recursos? El gobernador Morís Clos respondió lo siguiente. Hay que volver a discutir la asignación en general de los recursos. Cuando asumí, en 2007, le debí a la Nación 3.500 millones de pesos. Hoy la provincia debe 2.600 millones. Provocamos un fenomenal desendeudamiento con ayuda de la Nación. Si bien es cierto que mejoramos eso y también los índices de mortalidad infantil, inclusión escolar y la cobertura de prestaciones, el problema ahora es que mes a mes no nos está alcanzando la plata. El diario La Nación le pregunta, ¿a qué lo atribuye? Clos respondió, ¿a qué creció el gasto? Básicamente la masa salarial y los ingresos no están acompañando este ritmo. ¿A esta situación la resuelve el gobernador o necesita de medidas de la Casa Rosada? Preguntó el diario. Morís Clos respondió, yo hice los deberes con los gastos y fui, una vez más, por una presión impositiva dura para Misiones. En 2014 necesito una asistencia bilateral adicional para mantener el equilibrio. No le sirve a la Nación tener provincias fundidas. Este es mi primer año de una gestión de seis años claramente con déficit. El diario La Nación le pregunta sobre este problema, ¿cómo se resuelve? Y Clos responde, con más exportaciones y se debe exportar aun cuando algún precio en el mercado interno tenga que subir. Misiones sufre, por ejemplo, la suspensión de exportación de harina. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver si la provincia no tiene un solo molino? Somos el lugar de paso, hay depósitos, despachantes, changarines, mucha gente que vivía del negocio. Como también dejamos de exportar carne al mundo para que haya carne barata en la Argentina. En Brasil, un kilo de picaña cuesta 90 reales, que son unos 370 pesos al tipo de cambio blue. Y un boleto de colectivo urbano en Asunción cuesta 6 pesos, con unos colectivos que si tuvieran que andar en Buenos Aires o en posadas no se subiría nadie, afirmó Clos. Eso lo tiene que saber el argentino. Y el Estado también tiene que saber que mantener estos niveles de subsidio ya no suman más. En definitiva, termina generando déficit. Quizás una plata que va a los subsidios podría venir a las provincias. Yo estoy cansado de que se subsidie la luz. El gas y el subte en Capital Federal, manifestó el mandatario. No hablo con Cristina últimamente, afirmó. El diario La Nación le preguntó sobre sus relaciones políticas, haciendo referencia a Scioli. ¿Es el mejor candidato del oficialismo? Preguntó el diario. Moritz Clos respondió. Es un buen candidato, no solo porque es el gobernador de la principal provincia, sino porque tiene inserción nacional y un carisma especial. Es el camino más corto. No digo que sea el de éxito seguro. El diario La Nación le pregunta, ¿ve alguna otra opción? Sí, Capitán Nietzsche, respondió Clos. Hace una buena gestión, es un aspirante concreto. Massa está armando un frente con peronistas y radicales, una especie de transversalidad que intentó Néstor Kirchner. Le preguntó el diario, ¿hablaría con Massa? No, respondió Clos. La palabra, el diálogo, es algo fundamental. Lo conozco, somos de la misma generación, pero en este momento soy de los que creen que dentro de este espacio tenemos que encontrar la continuidad hacia 2015. Un punto importante a destacar, más allá de las declaraciones del gobernador Maurice Clos en referencia a las políticas de Estado que lleva adelante el gobierno nacional, es que esta entrevista le otorgó al diario La Nación un medio claramente opositor al gobierno nacional, que de hecho casi comulga con el grupo Clarín, cuando en realidad podría haber asistido a esta entrevista, por ejemplo, al diario Página 12 o a Telam, entre otros. La situación evidentemente marca una diferencia con el gobierno nacional. De hecho, con respecto a las exportaciones, ayer el ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció que gradualmente se va a liberar la exportación de trigo y de harina, siempre y cuando se garantice el consumo a nivel nacional. Esto de alguna forma está respondiendo lo que Clos estaba reclamando. Pero está claro que hay un disconformismo con respecto a la política de Estado del gobierno nacional para con nuestra provincia. En el plano provincial se discutió sobre la aplicación de un impuesto a los productores yerbateros. Por supuesto, esto provocó una conmoción en el sector. El gobernador tuvo que salir a aclarar que esto no se va a aplicar e incluso con un cierto sentido de molestia, acompañado de la ministra Débora Giorgi, indicó que hay una diferencia clara entre suspensión y derogación, que técnicamente es prácticamente lo mismo. Vamos a compartir esta entrevista. Lo que no quiero hacer es joderle la paciencia al productor primario yerbatero misionero que le ayudé en cada momento de la gestión y del gobierno. Y bueno, nos iremos acomodando, nos iremos acomodando y esperaremos que el país crezca su recaudación por crecimiento. A ver, señores, ya es una cuestión de tecnicismo. El tecnicismo jurídico que me dejen a mí y al secretario legal y técnico de este gobierno. Una cosa suspendida o derogada solamente se puede levantar con otro decreto del gobernador de la provincia. No es que está suspendida hasta que llueva de vuelta. No, está suspendida. Solamente lo puedo volver a hacer, si técnicamente derogar o suspender, solamente lo puedo volver a levantar con otro decreto mío. No hay otra posibilidad.